Miren, ahora voy a hacer unas patitas de cangrejo con camarones Compré 2 cajas de patas de cangrejo que son de 4 libras Que vienen siendo cerquita de 4 kilos Margarina, le voy a poner elote, son 7 elotes así partiditos 12 papas rojas Y 2 cabecitas de ajo Y bolsitas de chile de este que le voy a poner al último Y entonces tengo aquí 3 kilos de camarón grande Este que tiene cabeza Entonces puse aquí agua a hervir Aquí le voy a poner primero el elote que vienen siendo los 7 elotes Los voy a dejar como por 15 minutos pero voy a esperar que el agua hierva Le puse aquí los 7 elotitos Y ya cuando estén los elotes ya le pongo las papas Que las partí por mitad, las papas rojas Estas cabezas de ajo las voy a machucar el mocajete Nomás poquito y para ponerles margarina Bueno ahora voy a sacar el cangrejo así de las cajas Para darles una buena lavada Bueno ahorita que ya lo lave Sigo aquí Bueno ya van 15 minutos que puse los elotitos Ahora le voy a poner las papas como les dije Eran 12 papas de estas rojas que las partí así a la mitad Estas papitas las voy a dejar por otros 5 minutos Y cuando pasen los 5 minutos ya le pongo los camarones Ahorita son las 7, 7.15 Creo que los elotes los dejé más de 15 minutos Son las 7.15 a las 7.20 Le voy a poner los camaroncitos Bueno aquí voy a pachurrar los ajos Como les dije eran 2 cabecitas de ajo No, no los voy a moler bien Solamente los voy a machucar poquito Porque voy a poner a derretir margarina Mucha margarina para ponerle al cangrejo y a los camarones Bueno pues voy a derretir aquí la margarina en el microondas Voy a derretir mucha para ponerle el ajo Porque le da muy bonito sabor Bueno aquí ya derretí la margarina Ya está derretida ahora ya se le voy a poner aquí el ajo Son dos cabecillas de ajo que le puse aquí Ya van 5 minutos que le puse las papitas rojas aquí a la olla Ahora siguen los camarones Le quise hacer en esta olla más grande Para que le quepan bien las patitas de cangrejo Porque son este cerquita de 4 kilos Bueno ya le puse aquí los camarones Voy a esperar otros 5 minutitos Para ponerle las patitas de los cangrejos Bueno ya tiene 5 minutos que le puse los camarones Ahora ya le voy a poner aquí el cangrejo Y este cangrejo si lo voy a dejar por otros entre 10 y 15 minutos Lo quise hacer en esta olla porque para tener espacio suficiente Que se alcancen a tapar aquí los cangrejitos Primero le puse el elote por 15 minutos A los 5 minutos le puse las papas rojitas A los 5 minutos le puse a los camarones Y a los otros 5 minutos estoy poniendo aquí las patitas Lo voy a dejar aquí otros de 10 a 15 minutos Bueno faltan 10 minutos para ponerle este chilito Aquí a las patitas de cangrejo Pero mientras aquí voy a poner la margarina Para que cada quien individualmente tenga su poquita de margarina Ya luego pues ya que le ponga el chilito Y queda Nada más que le voy a sacar aquí a mis niños Unas camarones sin que no tengan chile Porque aquí los niños más chiquitos pues no No comen chile Bueno pues ya pasaron 20 minutos Y esto ya está Pero lo que voy a hacer ahorita es que aquí a mis niños les voy a sacar Que no tengan chile Porque aquí a los niños más chiquitos no les gusta con chile Aquí está mi niña que tiene 21 años que no quiere con chile Así es que la voy a sacar a ella sin chile Las patitas le voy a sacar de todo Pelotitos, camarones Los elotes van a estar hasta mero abajo No sé cómo lo voy a hacer Aquí están los camarones Les voy a sacar de los de acá abajo Entonces aquí en, ahorita estos que estoy sacando acá Les voy a poner también su margarina con el ajo Pero también les voy a sacar unas papitas y unos elotes Pero no sé cómo le voy a hacer Si están hasta mero abajo Aquí está una papa Bueno aquí a mis niñas que no comen chile Aquí ya les guardé Aquí solita les voy a poner su margarina con su ajo Aquí en sus camarones, sus elotes Y sus patitas de cangrejo Así es que así aquí están los de ellos Aquí están Ahora solamente se mueve y se mueve y se mueve Y ya para la hora que ellos quieran están listos aquí ¿Por qué se meten en una bolsa? Pues quién sabe Pero aquí están en la bolsa Aquí están Ahora esto que quedó acá le voy a poner el chile Le puse tres chiquitos Bueno le había puesto tres bolsitas de estas Pero miren les voy a poner otras dos Porque está como muy descolorido el caldito En total fueron cinco Ahora los voy a dejar tres minutitos sirviendo Y está todo listo Bueno pues aquí dejé este hirviendo las patitas como veinte minutos Y ya le puse el chilito Ya está aquí hirviendo bien bonito Ya le apague Ya voy a sacar aquí para ya empezar a cenar Aquí tengo a mis hijos que me visitaron Y esto pues a ellos les encanta Miren aquí están los camarones Papas, elotes, patitas de cangrejo Que vamos a disfrutar ahorita todos Ahorita también aquí les voy a poner a la Aquí les voy a poner margarina con ajo también a todo esto Es que los elotes están hasta mero abajo Las papas Las patitas aquí están Oh no miren se le están haciendo para arriba Se le están haciendo para arriba los elotes y las papas Y aquí nos gusta mucho todo esto Todo listo ya aquí calientito Ya le voy a poner aquí la margarina con su ajo Y quedó listo Aquí están mis hijos visitándome Yo bien contenta Ya vamos a empezar a cenar ¿Quién quiere venir a probar? Aquí cada quien tiene su margarina Para que cada quien tenga su individual margarina O sea, es algo así ¡Ew! Cabe aquí su margarina individual para que metan el camarón o el cangrejo. Mis hijos disfrutando ya de lo que cociné hoy con las patas de cangrejo, camarones, elotitos, papas y todo aquí quedó muy bueno, aquí conviviendo con mi familia, cocinando esta receta. Espero que les guste y que la cocinan ustedes porque aquí a mis hijos, a toda mi familia les encanta. Bueno, que pasen todos muy buenas noches. Bueno, pues así quedó la olla. Todos comimos bien rico, todo aquí, toda mi familia. Esto fue lo único que quedó. Y así quedó todo. Pasen muy buenas noches de hoy sábado.